Pues, con la A, nombre del ganador de La Voz 2019. Andrés. Con la B, botón con el que vetas a un coach para que no gire su sillón en las audiciones. Eso lo sé porque se leíse a Orozco y es bloqueo. Con la C, audiciones A. Ciegas. D, la banda de la música de La Voz tocan sus instrumentos en... Directo. Con la E, nombre de la presentadora de La Voz. Ay, mi Eva. Con la F, apellido del coach puertorriqueño de La Voz 2019. Puertoriqueño, nada más que hay uno que es Fonsi. Con la G, apellido de la ganadora de La Voz Kids 2019. Ay, me has pillado. Paso. Gil. Con la H, nombre de la ganadora de La Voz Senior 2019. ¿Me estás haciendo quedar súper mal? Claro, es que no me lo sé. Elena. Empezamos, venga, empezamos. Con la H, nombre de la ganadora de La Voz Senior 2019. Elena. ¿Por qué te ríes si lo sabía? Con la I, sentimiento de alegría y satisfacción que produce la realización de conseguir algo, como por ejemplo ganar la voz. Con la I, ilusión. Inconmensurable. Ilusión. J, nombre de la persona que está en el backstage antes de que los niños salgan a actuar. Juanra. Con la L, apellido del coach del que Miriam Rodríguez fue asesora en La Voz. López. Con la M, coach asturiano de La Voz Kids. Con la M. Con la M, ¿cómo? Ah, Melendi, Melendi. Con la N, estado psicológico agitado y tenso de una persona, por ejemplo, antes de salir a actuar en La Voz. Nervios. Lo que me pasa a mí cada vez que sale uno de ellos, nervios. País donde Pablo López se estrenó como coach de La Voz. Paña. Con la O, apellido del coach que más ha sido bloqueado en las audiciones. Orozco, fijo, se lo merece. Orozco. Con la P, asesor de David Bustamante en La Voz Senior. Pitingo. Con la Q, número total de tales que busca cada coach en las audiciones a ciegas. Quince. R, color con el que se identifica La Voz. Rojo. Con la S, lugar donde se encuentran los coaches de La Voz durante el programa. Sillones. Con la T, en inglés, con el cual nos referimos a un equipo de La Voz. Antín. Con la U, apellido del asesor de Rosana en La Voz Senior. Uago, Alex Uago. Con la V, nombre del talent show de éxito en Antena 3. La. La Voz. Contiene la X, país de origen de la coach de la edición de La Voz 2019 en España. México. Contiene la Y, nombre de la finalista de Vanessa Martín en La Voz Kids. Ahí, Aixa. Y contiene la Z, apellido artístico del coach madrileño de la edición de La Voz 2020. Pues a ese no lo conozco. A ese conozco, a ese no lo conozco. ¡San! ¡San! Pizarro. Sánchez. Todos tienen la Z. Sí. ¡San! coloura. Gracias por ver el video.